Aprovecho para saludar a todas estas amistades A Javier, a Wilder, muchas amistades y en especial a Harold, papi Gracias papi Corazón, dice Desde muy pequeño siempre había soñado Tener un caballo que fuera el mejor Que fuera el más grande, bueno cual ha sido ya Y que yo pudiera ser el montador Y miraba a los ricos, montando en las calles Y los perseguía, pidiendo un favor Si quiere lo cuido, no me pague un peso Tan solo una vuelta te pido Señor Como dice Fueron tantas noches frías Esquina en esquina Un lleno de todo, en busca de honor Más en el fondo sabía Que llegará el día Que tendría un caballo Sería el mejor Salud ¿Qué le voy a hacer? No tenía dinero No tenía dinero No tenía comida Más quería un caballo ¿Qué le voy a hacer? ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a hacer? Muchas gracias